Mire, señoría, este ministerio, como usted ha recordado, dispone de un instrumento para verar por el cumplimiento de la normativa educativa, que se refiere a la supervisión y al control del cumplimiento de las leyes, al respeto de los derechos y deberes de los ciudadanos en esta materia y a la observancia de principios y valores constitucionales en los centros escolares dentro del reparto competencial que marca nuestro ordenamiento jurídico. Es la comunidad autónoma, son las comunidades autónomas las que tienen que velar por el respeto a la ley en el marco competencial propio. Si no lo hacen, el ministerio dispone de la alta inspección, que puede hacerlo a tenor del artículo 3.1 de la ley de régimen jurídico del sector público, bien por denuncias de los ciudadanos que tuviesen constancia de incumplimiento de dicha normativa educativa y hubiese inacción por parte de las autoridades educativas de la comunidad autónoma. ¿Cuál es el procedimiento que establece la ley de régimen jurídico del sector público? Establece que, en primer lugar, se pone en conocimiento de las autoridades educativas de la comunidad autónoma, de la Consejería de Educación, se pone de relieve cuál es el incumplimiento. Se le insta a restaurar la orden y la legalidad. Y, en caso contrario, en caso de que no lo haga, ya hay un procedimiento que puede llegar a la exigencia de medidas judiciales que son las previstas en el ámbito legislativo. Y, señoría, yo le he mencionado el pacto educativo porque me parece que estos temas que afectan fundamentalmente también a la formación del profesorado tienen, en el ámbito de la subcomisión, su lugar y su momento. Creo que, en el ámbito de esta subcomisión, ha habido muchos intervinientes que han propuesto algo similar a un MIR educativo, a lo que usted se ha referido, a su partido se ha referido también en su programa. Muchas gracias.